Hola, queridos aprendices, mi nombre es Diego Portilla, instructor del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura en Campo Alegre, Huila. Voy a darles a conocer las actividades que debemos realizar en nuestro curso de inglés nivel 3, English.Works 3. Una vez hayamos ingresado al curso, en el menú principal, lo que debemos hacer es ingresar a donde dice Activity 1, que son las actividades que debemos realizar en esta primera semana. Le damos clic y nos va a llevar a la guía de aprendizaje que la podemos descargar. Para descargarla simplemente damos clic aquí en el documento. Vamos a encontrar la versión multimedia y la versión descargable. Es la misma, solo que la puedo descargar. La descargo y la puedo estudiar en casa. O si tengo internet, simplemente le doy clic y la miro la versión multimedia. Lo que hago es ir dando clic a cada una de estas opciones de acá arriba y resolviendo la actividad. Esto es lo que debo estudiar para poder hacer las evidencias. Este es material de estudio. Una vez hayamos terminado, simplemente cerramos y seguimos. También hay un material que se llama Support Materials, que es un material de apoyo. Lo podemos descargar y también lo podemos ver en línea. Simplemente le damos clic aquí y lo podemos ver en línea. La primera actividad se llama Blog Making Predictions. Blog Making Predictions. Lo primero que tengo que hacer es descargar el documento. El documento está aquí. Descargo el documento, que es una conversación del Dr. Klaus y habla sobre el futuro, utilizando la expresión Going To. Entonces, él habla de que en el futuro los carros van a volar, los robots van a dominar el mundo, etc. Entonces, lo que yo hago es leer esta información y sobre esa información yo hago unos comentarios. ¿Cómo hago esos comentarios? Vamos donde dice Blog My Predictions. Abrimos en un nuevo enlace para que no nos esté sacando del Activity One y tengamos que hacer otro trabajo. Damos clic donde dice Crear Entrada de Blog y escribimos un título. Entonces, decimos My Opinion. Entonces, aquí escribimos nuestra opinión. In my opinion, in the future, cars are going to fly. Y continúo escribiendo unas 4 o 5 líneas. Y simplemente le doy clic donde dice Publicar Entrada. Publicar Entrada. Una vez hayamos publicado en la entrada, continuamos. Vamos donde dice Actividad Interactiva Holiday Activities. Esta es una actividad interactiva. Lo que tengo que hacer es darle clic. Y se me va a abrir en una página nueva. Si no abre esta página, significa que están bloqueadas las ventanas. Me voy aquí a esta partecita y me va a aparecer una X de color rojo. Simplemente le doy clic donde dice Permitir. Entonces, me va a permitir las actividades, las páginas emergentes. Le doy clic en Next y simplemente voy siguiendo las instrucciones hasta que termine. Tiene que terminar completamente la actividad para que yo poder que la nota se cargue. Si la dejo en la mitad, la nota no va a cargar y tengo que hacerlo todo nuevamente. Una vez haya terminado esto, se va a cerrar y me regresa nuevamente aquí donde yo estaba. Entonces, ya tengo dos actividades, la interactiva y el blog. Luego dice Evidence Vacations Around the World. Lo primero que hago, descargo el documento. Abro el documento. Y como todas las actividades, lo que tengo que hacer es completar. Entonces dice, en esta evidencia usted va a leer un texto acerca de cómo pasan las personas sus vacaciones alrededor del mundo. Luego debe hacer una descripción sobre cómo son las vacaciones en su país. Ya. Entonces, aquí hablan de las vacaciones alrededor del mundo. Las de esta señora que se llama Lauren. Las de Pablo. Las de Wang Shenbin, que es de China. Y respondo estas preguntas. Respondo estas preguntas. Dice qué aspectos tiene... Piensa que son importantes a la hora de decidir qué hacer en vacaciones. Entonces, usted simplemente responde. Entonces, puede decir, in my opinion, it is important. Y completas con lo que para que it is sea importante. Respondes esta otra pregunta. Respondes esta otra. Y dice, en un párrafo corto, describo cómo son las vacaciones en mi país. Entonces, simplemente escribo. Y digo, in my country, I go on vacation in June. Y sigo escribiendo lo que yo creo y lo que yo considero. Guardo el documento en la carpeta donde nosotros habíamos seleccionado. En el nivel 1. La guardo porque ahí la voy a encontrar. Entonces, voy acá donde dice vacations around the world. Lo abro en una página nueva para no estarme regresando. Bajo. Escribo el comentario. Hello, teacher. I send the activity about vacations. Examino mi equipo que es donde estaba la actividad. Entonces, dice vacations. Simplemente la agrego. Me aseguro de que se haya agregado. Y le doy click donde dice enviar. Una vez haya terminado eso, continúo con la última actividad. Que dice my dream vacation. Como siempre, descargo el documento. Mientras se va descargando el documento, abro en una página nueva. Para poderlo agregar. Ahora. Lo descargo. Lo abro. Y simplemente completo. El ejercicio propuesto. En esta evidencia, usted va a planear sus vacaciones soñadas. Para hacerlo, necesita utilizar estructuras y vocabulario. Dice. En una la oración con la frase de la columna. Con la función en la segunda columna. Entonces. Esta. La uno con esta. Entonces digo. ¿Cuál de estas oraciones es un arrangement? O sea. Algo que ya está planeado. Cuadrado. ¿Cuál es un plan futuro? ¿Cuál es un deseo? ¿Y cuál es una expectativa? Entonces. Simplemente. Digo por ejemplo. I would like to visit the museum. I would like to visit the museum. Es. Una expectativa. Un deseo. Un plan futuro. O algo que ya está. Cuadrado. ¿Sí? Entonces. Simplemente lo puedo colocar acá. Coloco la frase. Si quiero. Puedo copiar la frase. La pongo aquí. La pongo aquí. La pongo aquí. La pongo acá. Como quieran hacerlo. Luego dice. ¿Usted va a planear sus vacaciones soñadas para el próximo vez? Tiene un presupuesto de 10 millones de pesos. Debe decidir. Etcétera. Todo esto. Miro esta información. Tengo un destino. Tengo un hotel. Unas actividades. Así lo puedo hacer. Exactamente como yo lo tengo acá. Y utilizando estas oraciones. Estas oraciones. Estas frases que está acá. I would like to. Y I want. I would like to es me gustaría. Y I want es quiero. Completo este ejercicio con esta de aquí. Las pongo estas aquí. Donde corresponda. ¿Sí? Y finalmente. Hago lo mismo que estaba acá arriba. Pero con mis ideas. Este mismo. Lo hago acá con mis ideas. ¿Listo? Eso es todo. Lo guardo en el espacio correspondiente. Y escribo. My. Vacation. Plans. Examino el equipo. Vacations around the world. Ah, perdón. Esta no es. Ah, sí. Sí es esta. Listo. Bueno. Ya estaba nuestra actividad por acá. Bueno. La voy a. Bueno. La cargué de donde no era. Simplemente la busco. La busco donde estaba. Está en esta parte. La adjunto. Me aseguro. Y simplemente le doy a enviar. Eso es todo. Así hacemos todas las demás actividades. Las que dice activity 2. Activity 3. Activity 4. Si tienen alguna duda. No.